En la comunidad de Agua Blanca, jurisdicción del municipio de San Martín, nos despertamos con una triste noticia en las horas de la mañana. Fue hallado el cuerpo sin vida de la joven Rosalba Ordina, la cual es muy conocida por nuestra comunidad. Una niña con discapacidad motriz y con discapacidad en su habla. Una persona que no tenía problemas con ninguno ni con nadie. Este feminicidio se realizó cerca a la quebrada de nuestro corregimiento. Fue encontrado su cuerpo con machetazos, puñaladas en su cara, el cual afectó y desgraciadamente perdió la vida. Dijimos a toda la comunidad que nos salgamos a marchar en favor de esta niña y a las autoridades le pedimos que se haga justicia y que todo no quede impune como pasa siempre en nuestro país. Pedimos de corazón que seamos escuchados y podamos llegar a resolver este difícil atroz. Esta joven era una niña con discapacidad motriz y en su habla. Por eso hoy toda la comunidad que la queríamos tanto, pedimos justicia y exigimos el respeto por las mujeres.